La Unión Provincial de Cooperativas de Taxi de Loja, mediante resolución tomada en Asamblea General, ha decidido volver a la tarifa normal de $1.25 la carrera mínima en el día y $1.40 en la noche, a partir del 13 de septiembre que culmina el estado de excepción en el país. Luego de haber cumplido ya tres meses y medio aproximadamente de la resolución de adoptar una tarifa solidaria en el mes del 1 de junio por el valor de $1 la carrera mínima y un descuento de $0.25 al resto de carreras. Realmente en Asamblea General nos hemos reunido, hemos acordado también con los compañeros acá de la UTRAL y ya luego pues que se viene ya reactivando la situación de la economía a nivel local, a nivel nacional y mundial. Hemos considerado a partir del 13 de septiembre, luego de que termine el estado de excepción, volver a la tarifa normal que era y la tarifa oficial estipulada que es el $1.25 la carrera mínima y ya luego lo que marque el taxímero. Diego Rodríguez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte en la modalidad de compañías de taxi, menciona que es momento de reactivar al sector, para ello cumplen con las estrictas medidas de bioseguridad. Estamos haciendo inversiones, estamos haciendo sanitizaciones diarias en cada una de nuestras bases para brindar esa seguridad a la ciudadanía de Loja. El nuevo presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, Marco Coronel, señala que la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha afectado económicamente a este sector, ya que sus ingresos han disminuido en un 50%. No nos representa para mantener nuestros vehículos e incluso para pagar deudas que nosotros hemos asumido para mejorar incluso nuestro parque automotor y todo eso. Realmente sí estamos nosotros perjudicados en esa situación, hemos hecho también llamados al gobierno, a las autoridades, al sector de la banca, pero en realidad no, no tenemos oído respecto a eso para, qué sé yo, para incluso ampliar los plazos para comenzar a pagar nuestras deudas una vez que se reactive un poco más la economía aquí en la ciudad de Loja. Esperan que con esta decisión los ingresos económicos de los socios mejoren en medio de una crisis económica que golpea al país. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.